Ya no quiero que me busques más Y si tú coges por aquí, yo cojo por allá Si, 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 si tú coges para playa Yo me voy pa' Caraguao Ya no quiero que me busques más Y si tú coges por aquí, yo cojo por allá Y si tú coges por aquí, yo cojo por allá Tú no me impones más nada ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Échate para allá! ¡Echate para allá! ¡Échate para allá! ¡Vaya! ¡Oye! ¡Vaya! 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 Eh, quítate que vengo, porque vengo voladito y un poquito arrebatado Quítate que vengo voladito, dice otro poquito y me voy del lado Quítate que vengo voladito, en La Habana hay muchas más igualitas que tú Quítate que vengo voladito, ya no pago más la cuenta ni del agua ni la luz Quítate que vengo voladito, y me pregunto quién eres tú, tú, tú Quítate que vengo voladito, por eso yo te doy mi trombo, venga ahí Quítate que vengo voladito, quítate que vengo voladito Quítate que vengo voladito, quítate que vengo voladito Quítate que vengo volad, quítate que vengo volad Quítate que vengo volad, ay quítate, quítate Quítate que vengo volad, quédate viviendo en playa Que yo no estoy pa' tu vene, ahora mírame Como la brisa me lleva, mamita Quítate que vengo, gula Como vengo, como vengo 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 Quítate que vengo volar Me voy con el vapor Quítate que vengo volar Estudiando Quítate que vengo volar 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 Quítate que vengo volar